¿Qué me están diciendo? ¿Algo está pasando en los jardines, en el Estadio Moras 573? A ver, vamos a ver qué está pasando con Antonio Vargas. ¡Pasó el balón! ¡Zapatazo! Muy cerca estamos en un partido muy entretenido. Esto es la Copa COVID-19 a través de Capital 21 desde el Césped de Claudio Sheinbao. Vemos al equipo fútbol ciego CDMX, mi estimado Patricio. Así es, ahorita tenemos al equipo de fútbol ciego Aztecas CDMX echándose una retita en estas temporadas de COVID-19. Cuidado porque ya la trae el buen Rulo. ¡La pasea Rulo con la derecha! ¡Despacio! ¡Se quita el primero! ¡Cuidado con Rulo! ¡La palatona! ¡La para el Guácaras! El estimado Guácaras agarra el balón. ¡Qué buen equipo es el que estamos viendo el día de hoy, mi estimado Patricio! Sí, la verdad es un equipo muy competitivo. Como puedes ver, atrás de las porterías hay dos personas. ¡Ah, la balon! ¡La balon! ¡Eche la bolita! ¡En qué momento se fue a volar el esférico! Mi estimado Patricio, platícanos de qué trata, porque este es el equipo oficial de la Ciudad de México. Así es, estamos presenciando al equipo que representa hacia México. ¿Dónde está el balonero? Ya se volaron por él. Ya se voló. Bueno, se renuda la acción, me platicabas mi estimado Patricio. Somos el equipo que representa la Ciudad de México a nivel nacional en las paralimpiadas y distintos eventos. Ya empezó otra vez a jugar. Continuamos el buen Memo, el veterano tiene el balón. La garra de Taquito. Cerca, fuera del área grande. ¡Ah! La saca Zarateño. ¡Qué buena mano de Zarateño! Es un porterazo el Zarateño. ¿Eh? Dale Memo jugando. Se la quita Rey. Uno, dos. ¡Cuidado! Porque viene el disparo. ¡Eso, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Rey Ribery. ¡Gol! El delantero de la Ciudad de México. ¡Gol! ¡Gol! Y Memo no se quiere quedar, se quiere sacar la espina, pero Rulo no lo deja. Esto es muy bueno, el buen Rulo lo tenía el Cruz Azul, el Cruz Azul lo quería, les dijo que no a la máquina, equipo mediocre Cruz Azul. Sigue este equipo, este es el equipo fútbol ciego de la Ciudad de México. ¡Gol! ¡Gol! Dos a cero el marcador. Increíble lo que estamos viendo en la cancha Sheinbaum. Memo, Memo se quiere sacar la espina, dale la vuelta Memo, ya te la sabes. Vamos a pasar, vamos a pasar de una vez en este mano, porque el partido está muy bueno. Cuidado porque se viene la jugada, ya tiene buen Rulo. Emi, Emi, Emi le quiere quitar el balón, pero agarra, agarra otra vez el buen Zarateño. Rulo otra vez defendiendo. Muy bueno, este partido que estamos viendo en particular, está muy bueno. Penal, penal. Estamos cerca de la penal. No es penal, Zarateño dice que no es penal. Dale Rulo, dale Memo, ahí caile. Viene la jugada, no hay que meternos, no hay que meternos. ¡Viene Memo! ¡Gol! ¡Eso fue gol! ¡Gol! ¡Pasen hermanos, por favor! ¿Qué te ha parecido este partido, la exigencia que se ha dado ya de hoy? O sea, ha sido un partido muy fuerte, pero pues... ¿Acá, acá? Sí. Es un partido muy fuerte, pero bueno... ¡Pasen, pasen, pásenle por favor! ¡Qué cracks son todos! Sacamos el resultado y pues hay que respetar siempre al rival. Esa jugada en particular, nos puedes mencionar quién eres, qué posición eres y esa jugada en particular que hiciste con el taquito, la tienes muy bien estudiada, ¿eh? Sí, soy delantero y siempre he admirado a un jugador que se llama Frank Ribery y bueno, creo que hacía unas jugadas así medio espectaculares. Al estilo de Ribery, sí, muy bueno. Y también por acá tenemos al experimentado, mi estimado Memo, ¿qué te pareció este partido? ¿Tu jugador favorito? ¿Qué nos quieres platicar? Uy, pues todo un reto jugar con el cubrebocas porque obviamente la oxigenación no es la misma, pero bueno, hay que cuidarnos. Estuvo algo, pues este, cansado jugar así, pero sensacional. Y por acá también tenemos, pásenle mi estimado, mi estimado Rulo, ¿qué te pareció el partido? ¿Tu posición? ¿Y cuál es tu jugador favorito? Pues yo casi que casi no tengo jugador favorito, pero bueno, a mí siempre me colocan en defensa y es un trabajo que me gusta hacer porque tiene que ser de mucha maña, mucha práctica, aunque sí me canso un poco rápido, pero por lo regular, siento que defiendo bien y que pueda ayudar al equipo. Oye, eres un crack, me parece que esto que hacen es fenomenal. Te puedes echar unas dominaditas, presumir. Echale, échale, échale, échale. Para acá, mira, para acá. Volteando aquí, aquí, aquí. Ahora sí, échale, échale. Acá, acá, acá. Es el balón. Es el balón. Pasamos acá con la nueva adquisición, el buen Emi. ¿Cómo estás, Emi? ¿Qué te pareció el partido? Pues algo complicado por los balonazos, pero pues sí, está muy padre jugar aquí con todos mis compañeros. ¿Desde hace cuánto tiempo tú juegas? ¿Cuál es tu posición y tu jugador favorito? No, pues yo juego, ya tienen pues menos de un año y pues mi posición es delantero, pero hoy estuve como defensa. Y mi jugador favorito es Messi. Messi. Y por acá tenemos al buen Zaratinho Eduardo El Huácaras. ¿Qué te pareció? Pues así te dicen, ¿no? El Huácaras. ¿Cómo viste el partido? Un partido complicado. Me tocó defender a un delantero maravilloso como es Reinaldo, pero al final sí hice lo mejor que pude y me mató un golazo. ¿Qué más puedo decir? Y ahora, ¿en dónde ustedes estaban jugando? Ahorita por la pandemia se paró, pero ¿en dónde juegan? ¿Desde hace cuánto? ¿Y los logros que tienen también, mi estimado Memo? Bueno, desde hace casi un año, el grupo Fit Center nos prestó una cancha y pues ahí estábamos entrenando, preparándonos para el torneo nacional de fútbol 5 para ciegos y estamos esperando pues que vuelvan a abrir las instalaciones para volver a reiniciar esto. Bueno, mi estimado Jonah, pásale, pásale mi estimado Jonah. ¿Qué te pareció el partido? Oye, qué partidazo, felicidades a todos. Generalmente, ¿cuánto tiempo tienen practicando fútbol entre ustedes? Fútbol para ciegos, aproximadamente 8 años y formalmente un año ya con este equipo tan grande que traigo aquí. Ok, 8 años. ¿Y en estos 8 años hay torneos con otros equipos o juegan entre ustedes? ¿Cómo es esto? Hay un torneo a nivel nacional que es cada año, por ejemplo cada septiembre y pues a ese torneo van de 8 a 10 equipos y ahorita hay un proyecto para que el siguiente año en el 2021 se haga ya una liga profesional con 11 equipos y bueno, ahí ya los partidos serían cada mes. ¿Y los equipos son de 11? ¿Son como de fútbol rápido? ¿Cómo está integrado? Son de fútbol, perdón Rey, son de fútbol 5, 4 jugadores, un portero, el portero sí puede ver como pudieron observar. Ese es importante mencionarlo. Es importante observarlo y el balón es un balón sonoro como el que trae Rey. ¿No los presta Rey? Ese es importante, como si fuera maraca. Exacto, como si fuera una maraca. Es una maraca que nosotros, bueno es un balón que nosotros fabricamos, lo fabrica este memo. Bueno, domínalo. No, pues yo soy bien malo. No, es tronco que nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué le pasa, señor! Y, pues bueno, queremos invitar a todas las personas que tienen alguna discapacidad visual, que son ciegos o de baja visión, a que se puedan unir. ¿Me pueden tirar un penal? Claro, claro. Oye, ¿y a dónde se pueden poner de contacto con ustedes? Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba... Memo, ¿le tiras un penal acá al joven? El memo. Entonces, en sus redes has arrasado. ¡Nárale, nárale! Nuestras redes sociales son arroba futbolciego, cdmx, y tanto Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Oh, Memo! ¡Cuídense! ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el próximo lunes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!